Más noticias amigos que están en sintonía de nuestro canal de YouTube. Mucha atención, capturan a más soldados de Nicolás Maduro. La FAM queda inoperable. Nuevas capturas se están realizando en este momento en Apure. Al parecer la disidencia va a tomar a todos los soldados de la FAM que sean enviados. Esto solo empeora la situación de Nicolás Maduro, que ha quedado en evidencia que no puede con estos disidentes. El padrino López tiene a su disposición 3 millones de soldados entre la FAM y quizás algunos milicianos. Tiene mucho armamento, misiles, aviones Sukhoi. Supuestamente, como él lo ha dicho en otras ocasiones, capaces de hacer temblar a los Estados Unidos. Ha dicho incluso que están preparados para cualquier combate con el imperio. Pero ahora su actitud hacia los grupos que tienen capturados a los soldados es básicamente de pedir un favor, de estar rogando que por favor liberen a los capturados. Incluso creó un hashtag en redes sociales de liberen a los patriotas. Han solicitado por eso la renuncia de padrino López. Pero lo peor es su forma de solicitar que liberen a los soldados. Ha hecho también una serie de anuncios sin sustento rogando que los suelten, que suelten a los patriotas. De hecho, hizo un video en donde se ven a varios soldados diciendo en coro, liberen a los patriotas. Esto habría sido muy desagradable para los altos mandos militares, para todas las personas que conocen cómo funcionan los lineamientos militares. También ha sido muy desagradable, muy triste para los soldados y familiares de estos sujetos que han sido capturados. Pareciera que padrino López quiere que lo despidan o alguien lo está saboteando para que tenga que renunciar. Es algo vergonzoso y deplorable. Lo peor es que él está apelando al pueblo como para que por exitos. Pero la FAM por ahora no ha hecho nada por el pueblo. Por supuesto, existe una oportunidad en la que los soldados de la FAM presionen a padrino López y a otros altos mandos para detener el envío de soldados. Pero aún así parece que están desplegando militares a la FAM en Apure. Algunos serían voluntarios, otros serían engañados y otros serían sobornados, básicamente. Hay información sobre nuevas capturas de militares venezolanos y esto va a empeorar más y también a nivel internacional. Estos habrían sido capturados por el Frente Décimo de las Disidencias, un grupo que está en combate en contra de la FAM y también en contra de los grupos de Nicolás Maduro. Mientras tanto, no han informado nada al Estado venezolano, ni a los militares, ni a la familia. O sea, padrino López nuevamente viene con un gran error al no anunciar estas nuevas detenciones. La FAM de esta forma queda completamente inoperable. Las disidencias y otros grupos armados se han dado cuenta de la debilidad que existe en la FAM y que tiene Nicolás Maduro y están tomando partido. Están dando de baja poco a poco a otros integrantes del grupo rebelde de Maduro. Siguen tomando control. Padrino López se dice que habría discutido nuevamente con Nicolás Maduro en Miraflores y que no está de acuerdo con nada de lo que sucede, que por culpa de Maduro se van a dar las condiciones para una rebelión y que él se lo ha estado advirtiendo. Maduro le habría contentado que no hay otra alternativa y es que Maduro al parecer tiene otros planes ocultos, individuales. Se cree que se está arreglando su renuncia, su salida del poder a través de un pacto con los Estados Unidos y que incluso luego de que se sospecha de que lo de Santrich fue una jugada de Nicolás Maduro para darle su buena fe a los Estados Unidos, ahora se estaría preparando para entregar incluso, como una segunda muestra de buena voluntad, a Diosdado Cabello, que está solicitado también por la justicia de los Estados Unidos. Díganos usted qué opina.